El regidor José Luis Orozco presentó un recurso de amparo en contra de la Municipalidad de Pérez Celedón por la no transmisión en vivo de las sesiones del Consejo Municipal desde enero de este 2023. La Sala Constitucional en su sentencia ordenaba que en tres meses se debe garantizar la transmisión en vivo por medio de las plataformas virtuales y que se cuente con una persona también para la interpretación en lesco. Que en término máximo de tres meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, Uno, se garantice el acceso público a las sesiones municipales mediante la transmisión en vivo por medios virtuales. Dos, se dote durante las sesiones del Consejo Municipal de una modalidad o mecanismo de accesibilidad para la población con discapacidad auditiva. Quinto, que para esta comisión en primer plano se debe cumplir con una sentencia supracitada. No obstante, estima conveniente que de forma paralela a su acatamiento, se proceda a efectuar una investigación que permita a este órgano colegiado determinar si existió o no responsabilidad de algún funcionario en los hechos denunciados y en el incumplimiento de la normativa vigente que conllevó consecuentemente a la declaratoria con lugar del recurso de amparo tramitado bajo el expediente número 23007860-0007CO. A raíz de esta situación se dio a conocer un informe de comisión que fue aprobado con siete votos, cinco del Partido Unidad Social Cristiana y dos del Partido Liberación Nacional, para que se abra una investigación sobre la situación que se presentó y que se busquen los responsables sobre el tema de las transmisiones en vivo. Este Consejo Municipal acuerda, uno, efectuar la investigación preliminar de los hechos que dieron origen a las omisiones señaladas en la sentencia 20-23-01-1558 a las 9 horas con 20 minutos del 19 de mayo de 2023, emitida por la Sala Constitucional en donde se declaró con lugar el recurso de amparo incoado por el señor regidor José Luis Orozco Pérez. Dos, la investigación preliminar tiene como finalidad que se recabe por parte del investigador toda la prueba pertinente que haga posible el Consejo Municipal determinar si existe mérito suficiente para abrir un procedimiento administrativo disciplinario. En todo caso, de ser afirmativo, deberá indicarse el presunto responsable, los pormenores de los hechos presuntamente acontecidos, así como recabar elementos de juicio para formular, en caso de que proceda, el traslado de cargos o intimación correspondiente. Tres, delegar la investigación preliminar a la figura del asesor legal del Consejo Municipal de Pérez Ceredón, el señor Marcos Falla Chinchilla. Este informe no fue aprobado ni por José Luis Orozco, quien presentó el recurso de amparo, ni por Orden Quirós del Frente Amplio, ya que indican que en reiteradas ocasiones se han mencionado el tema y que siempre se tiene el rechazo del partido Unidad Social Cristiana. Aquí, cada año hemos traído correspondencia para que la Administración Municipal incluya dinero y se transmitan las sesiones. ¿Cuándo lo han aprobado? ¿Cuándo nos han escuchado que sean encerrados en un hotel? Allá en el CIMA, ¿cuándo nos llevaban allá? Nunca. ¿Cuándo aprobaron alguna de las mociones que les trajimos, que 5 a 4, la fracción del PUSC, rechazó? Ahí tienen, ya está hecha la investigación. Le dijeron a la sala, en los dos recursos, que, obligado por el rechazo a la fracción PUSC, debí interponer, le dijeron que no. Que no. Que ya tenían un repositorio ahí. Y le negaron a la gente el acceso. Y no me estoy disparando al pie, y no le estamos disparando al pie a ese Consejo Municipal. No, no es eso. Es que la Administración Municipal, la fracción PUSC, es responsable. No tienen que investigar mucho. Yo comparto mucho con José Luis lo que él plantea. Nosotros aquí nos cansamos de traer mociones, de mandar oficios. Como el 21 de octubre, más o menos me recuerdo que fue el oficio del recordatorio del licenciado Marcos sobre el tema este de la ley, que ya se estaba venciendo. Y aún así, también se denunció en su momento que se estaban contratando a un medio de comunicación para que transmitiera la sesión de manera irregular, de manera ilegal, por decirlo así. También presentaba mociones todos los años que se hablaba del presupuesto del año siguiente para que se financiara el pago de las transmisiones, de las sesiones del Consejo Municipal. También rechazado. Todo esto rechazado por los cinco regidores del PUSC. Hubo que recurrir a la sala cuarta para que viniera a decir que tienen que garantizar la transmisión en vivo de las sesiones y ahora ustedes se aparecen con una investigación para ver quién es el culpable. Esto pareciera como una cacería de brujas. Pareciera como que se quiere tergiversar el asunto o cobrarle a alguien algo. Yo digo esto y que consten actas porque para nada confío en el proceder de ustedes, nunca voy a confiar. Y si esa investigación, que ya es un hecho que se va a llevar a cabo, se realiza, pues estaremos súper vigilantes y estaremos súper recelosos con el tema porque yo creo que los culpables de que no tengamos una transmisión de Consejo Municipal ya son cinco. El abogado del Consejo Municipal será responsable de realizar la investigación.